no ha sido una ti el listo de los iconos vamos a empezar, este es el inicio, este no se me gusta, pues la forma y el cuadro ahorita D, este me gusta, C, este es igual que este solo que estaba levantando, este no me gusta nada, pero nada E, este tampoco, este, bueno, este B, bueno, este C, este puede, no, este F, este F, este D, este, bueno, este me gusta bueno, no tanto, pero D, F, E, D, a ver este, uff, no se yo voy a ponerlo a B, pero no se si es la E es porque no he jugado del todo, tío, tiene una forma rara este no me gusta nada este tampoco, este sí, este, bueno, este está guapo este es el de michigan el de guille este aquí, este aquí uff, este es que parece este, lo voy a poner aquí pero es el malo, no se, lo voy a poner aquí aquí, aquí este es el de skew este también, este no este es el de skew este es el de skew eh, parecido este me gusta mucho este es el de nexus no, si, el de nexus pero del, como el nivel este de un nivel si, este icono como se consigue, what? nunca lo he visto este es el de nexus el creeper está guapo este, bueno lo pongo ahí por no ponerlo aquí, pero es que aquí se merece mucho este está guapo este es el de rubius aquí este es el de nexus aquí este es el usado ya antes ehm lo hace el de estima del blog este también me gusta, lo usaba bastante este si lo encuentras en la de esta le das click a, si lo encuentras, lo matas y eso te lo da, pues aquí este no este está guapo este no este 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 chulo este esta este es el de el de el de infernando no sé no sé no sé no sé me gusta a ese el de golden aquí este este bueno este me gusta muchísimo este de aquí 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 el de par el de par está no sé de quién es uff.. que es por el x cuadrado pero lo ojo no me gusta lo voy por aquí este este uff 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 los cuadrados no 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 sí 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 y este aquí y este es el mejor estamos estábamos aquí el de multa la fe el no no bueno no este ya este no este no este no este no el kirby este 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 momento tiene y espiran este este me gusta el fin la rana estos son bichos tío la carita sí es sí 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 perfecto cuál es el el primero segundo tercero cuarto quinto primero segundo tercero cuarto quinto el primero segundo tercero cuarto quinto sexto tercero este este el de rey este lo usaba yo un montón sí 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 no sé por qué se me ha cambiado sí 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 también este ya no vamos poniendo este aquí literalmente se me encanta es una casa y es que son amatis o es tan guapo esto también pero wow este es esta vez y metelo este un momento palomita y las latitas y el pan no tengo peligro vamos a intentar ya tenemos todo chicos de salud no estáis gastando nada ni la memoria de los oveja que paseo es bueno es que sin querer estoy jogando esto porque ahí se me ha jugado lo pone otra vez no de salida no aquí a ver seguimos es que este no este también no este este tampoco este menos bueno este ya este también bueno este sí mira en mi vida he visto este icono este icono no lo he visto en mi vida en mi vida no sé ni qué es ¿esto qué es? ¿un poco ranger? ¿qué es esto tío? por favor que tiene un poco de de respeto de respeto tío a las personas tío derecho lo voy a poner literalmente es que esto se merece pero literalmente esto se merece esto se merece lo mejor pero literalmente aunque sea una mierda esto le han hecho bullying a este tío le han hecho bullying este tío va arriba aquí aquí va aquí 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 vale ya está espero que os haya gustado el video bye bye